Estoy con mis amigas Las Ardillas Mira, 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 mira Bueno, aquí estamos Llegando Al ferry Vamos a ir a conocerlos para toda la libertad Y quiero dejarles con unas Imágenes Hermosas de Manhattan Este es el ferry En que nos toca irnos Se llama Miss New Jersey Estamos en un momento De salir acá En el ferry Toda la gente está lista Para tener este viaje tan Añorado Miren, estos tenemos que llegar allá A este lado de allá A este lugar A la Estatua de la Libertad Está aquí toda la gente Y miren 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 ustedes Realmente todo Esto va a ver Ok, salimos en el ferry Salimos en el ferry Salimos en el ferry Desde lejos Y bueno, agradecido con toda la gente Que nos ha recibido Muy chévere Con Flor Ya que nos ha traído Para acá este viaje William Zavala Joana Zavala Que en este año nos ha recibido Con todo su cariño En confiado En esta gira 2019 Estás conociendo Obviamente Todo este hermoso lugar Que hay miles de ecuatorianos De aquí Que ahora estamos De regreso Para ya tomar la Vía para irnos A la Estatua de la Libertad Que está En este sector Que la puedes ver Me encanta Compartir estas imágenes Con ustedes Y vamos llegando ya A la Estatua de la Libertad Ok La pueden ver Comienza A salver un poquito Estamos listos Para conocer Tenemos un lugar Me encanta Este tipo de lugares Tenemos muchísima historia Y Es un placer Poder compartir Estas imágenes Con ustedes De la Estatua de la Libertad Tenemos Listo La Estatua de la Libertad Espectacular Ahora estamos de regreso Y Pues bueno Feliz Y contentos De poder compartir Estas imágenes Con todos Cada uno de ustedes Ya lo vimos Lo que no pudimos Es subirnos Pero Dice que quiere Reservarlo Con unos dos días Tres días De satisfacción Y este es el lugar Más icónico Aquí en los Estados Unidos Estamos justamente En el centro De Manhattan Y desde aquí Les vamos a mandar Unas nomitas Hermosas De como la gente Está Dice Dice ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hayley libros Zan ¿Qué es lo que está pasando? Hayley Unas nomas ¿Conexs? Bueno Unas nomas Unas nomas Unas nomas Unas nomas Unas nomas Impresionante Abre tus brazos, paloma, para subirme a tu nido Si anoche dormiste sola, hoy dormirás conmigo Matiste de hierbabuena, sembrado en el mes de enero ¿Por qué andas queriendo a otra, si fui yo tu amor primero? Como soy un buen montuvio, yo le rezo a San Andrés Que el pescuezo me lo corto, si no me quedo con las tres Oiga, de las bebidas típicas me gusta el morocho Que guapo es este ecuatoriano que anda con el pantalón mocho Es que es calimocho Bueno, estamos pasando el puente de Señor Zavala Chespica Viajando a Virginia La estamos atravesando un puente bastante, bastante largo Ok Mira eso Vamos a calcular más o menos cuántos minutos nos demoramos en cruzar el puente Voy a invitarles para que ustedes también vean Un abrazo fuerte, seguimos aquí en nuestra gira en los Estados Unidos Estamos contentos y felices de poderlos saludar Extrañéndolos también un montón, por supuesto Ahí les dejo con algunas imágenes Ok Ok Bueno, este lugar es un lugar como para pescar, para vacacionar, y quiero agradecerles a todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos, de invitarnos, estoy ahorita con un gran amigo que se llama Kieguito, que ha tenido la gentileza de mostrarnos todos estos lugares maravillosos, quiero agradecerle y por supuesto a toda la gente que nos envía sus mensajes, su whatsapp, ha compartido nuestros videos, las publicaciones, seguimos por acá en los Estados Unidos contentos, felices de poder saludar a todos nuestros hermanos ecuatorianos y pues bueno, invitarles para que ustedes también compartan ya lo que está sonando, que es el tributo a la cumbia, y por supuesto la canción que fue ganadora de mejor video en Tremes Unidas, que es Cambia la Jugada, espero que compartan, disfruten con nosotros y que puedan mirar todo esto, estos hermosos paisajes que hay acá en los Estados Unidos. Un abrazo desde Nisversi, soy su amigo Alejandro Santander, bendiciones a todos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de este amor que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. ¿Cómo quisiera verte ahora para decirte lo que siento? Que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuentra alivio, ay como sufro al recordar. Hoy me arrepiento de verdad, después que te hice tanto mal. Pero si me has de perdonar, dame esperanzas de volver, de volver a estar contigo. Sé que es difícil para ti, tener de nuevo mi querer. Si tú lo aceptas otra vez. Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro mi bien. ¿Cómo quisiera verte ahora para decirte lo que siento? Que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuentra alivio, ay como sufro al recordar. Si la vida te juega un juego y sale perdiendo otra vez. Olvida lo malo, saca lo bueno, que ningún dolor es eterno. Si una puerta se te cierra, mi ventana estará abierta. Si tu día a día se vuelven grises, aquí en color da tus cicatrices. Y el mal tiempo, buena cara, que todo cambia. Ay, la vida no se acaba. No hay dolor que dure cien años, cambia la jugada. El mal tiempo, buena cara, que todo cambia. Ay, la vida no se acaba. No hay dolor que dure cien años, cambia la jugada. Oh, 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 oh Porque la vida es bella, no hay por qué deprimirse Al contrario, vivirla y reírse Que sin problemas siempre hay solución Hay que resolverlo con el corazón Y no, no hagas el pal dolor Aunque golpes tu portón Solo dile que no Que no, que no Que el mal tiempo, buena cara Que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que dure cien años Cambia la jugada Que el mal tiempo, buena cara Que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que dure cien años Cambia la jugada Si la vida te juega un juego Y sale perdiendo otra vez Olvida lo malo, saca lo bueno Que ningún dolor es eterno Que ningún dolor es eterno Y el mal tiempo, buena cara Que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que dure cien años Cambia la jugada Porque si la vida te da muchos golpes Siempre tienes que volver a levantarte Alejandro Santander Quantum Dalia El Angel de Producer Flow Melody Class La compañía del futuro Que todo cambia la jugada Dali Que todo cambia Illuminás Matta Ciudas Impresiones Al timbre Los También Amor Un Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de este amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Cómo quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad Después que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar Dan esperanzas de volver De volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Si la vida te juego Y sale perdiendo otra vez Olvida lo malo Saca lo bueno Que ningún dolor es eterno Si una puerta se te cierra Mi ventana estará abierta Si tu día a día se vuelven grises Aquí en color da tus cicatrices Y el mal tiempo Y el mal tiempo buena cara Que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que dure cien años Cambia la jugada Y el mal tiempo buena cara Que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que dure cien años Cambia la jugada Wow, 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 wow Yeah, 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 yeah Que la vida es una sola Y hay que vivirla así, señor In the trouble behind Look up on the past There's no, never You only live once Be happy and smile You'll never get down This is your chance To show who you are Porque la vida es bella No hay por qué deprimirse Al contrario, vivirla y reírse Que si el problema siempre hay solución Hay que resolverlo con el corazón Y no, no haya sepa el dolor Aunque golpe tu portón Solo dile que no, que no, que no Del mal tiempo, buena cara Que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que dure cien años Cambia la jugada Del mal tiempo, buena cara Que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que dure cien años Cambia la jugada Si la vida te juega un juego Y sale perdiendo otra vez Olvida lo malo Saca lo bueno Que ningún dolor es eterno Si una puerta se te cierra Si una puerta se te cierra Mi ventana estará abierta Si tu día a día se vuelven grises Aquí hay color pa' tus cicatrices Y el mal tiempo, buena cara Que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que dure cien años Cambia la jugada Y el mal tiempo, buena cara Que todo cambia Todo cambia, cambia, cambia No se acaba, acaba, acaba Y el mal tiempo, buena cara Y el mal tiempo, buena cara Que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que dure cien años Cambia la jugada Y el mal tiempo, buena cara Que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que dure cien años Cambia la jugada Porque si la vida te da muchos golpes Siempre tienes que volver a levantarte Alejandro Santander Quantum Dalia El Angel de Produser Flow Melody Class La compañía del futuro Ay, como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de este amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad Después que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar Dan esperanzas de volver De volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro a ti Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor Que sin tu amor te estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar En tu recuerdo הא� nourate ¡¡Una recuerdo experiencia mà! ¡Luaí enes! ¡Vamos aonde! ¡¡Una record你要 stuckios! ¡Unaет recuerdo! Gracias por ver el video.